Lideramos Honduras, es el nombre de la fundación que está apostándole para que se pueda cumplir con los derechos a los adolescentes, a la niñez y a la familia. Dicho sea de paso, son sectores vulnerables en la sociedad. Y hoy, con este tema de normas de políticas públicas y que la Corporación Municipal de Lanchito está a punto también de aprobar y que se le dé luz verde, veremos un cambio y unas mejoras en este municipio. Sí, la política pública de niñez, adolescencia y juventud es un proceso que hemos venido construyendo desde junio. Se ha hecho una inversión grande, financiera y de manera técnica. Hemos sido varias las organizaciones que hemos participado de aquí en la localidad. De hecho, la academia, la Universidad de Campo Lloro ha tenido un rol importantísimo también. Pues Al Paliz de Honduras como una entidad que la está promoviendo junto a mi organización, la Cruz Roja, las diferentes escuelas de este municipio, bueno, la Secretaría de Salud. Es un montón de organizaciones y sobre todo hemos hecho una consulta a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre cuáles son los problemas que ellos enfrentan. Y ha sido muy interesante los resultados. Y entonces, después de haber hecho toda esa consulta, que ha sido carísima económicamente y en tiempo, hemos hecho una propuesta. ¿Cuál debería de ser los planes, los programas y los proyectos que esta municipalidad debe hacer para que el tema de la violencia, el tema de salud, el tema de educación mejoren este municipio? Es decir que si el municipio aprueba la primera política, tendría ya una herramienta para saber qué hacer en los próximos tres a cinco años que le viene. No, la verdad es que esta municipalidad es muy anuente, lo ha sido desde un inicio. Nosotras tuvimos un primer acercamiento con el alcalde y él como muy anuente, sobre todo porque ¿cuánto le costaría a esta municipalidad hacer eso? O sea, estamos haciéndole el trabajo, pero más que hacerle el trabajo es estamos llevando a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes al centro. Este municipio no está invirtiendo en esta población, así que ese mensaje de son el futuro hay que cuestionarlo, ¿verdad? No, las municipalidades por ley tienen que invertir en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y este es el momento para que lo hagan. ¿Qué mejor que tener una política que dice qué se puede hacer? Ahí van programas, ahí van iniciativas, ahí van metodologías. Ha sido un trabajo arduo, arduo, Javier. ¿Qué papel juega la CENAP en este rol que hoy, obviamente, lo vemos como un sector muy vulnerable? Bueno, la CENAP es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Es una entidad del Estado que coordina, que es la entidad rectora en materia de niñas, adolescencia y juventud, que no la tiene Olanchito, pero que deberá coordinar. Pero en este caso, la municipalidad es la rectora, porque tiene autonomía. Entonces, si no lo hace la CENAP, quien tiene que responder es la alcaldía. Pero podría haber un llamado para ellos, tomando en cuenta que hay un buen sector de esa sociedad que está en riesgo social. Sí, de hecho, ya Trujillo tiene una oficina, Olanchito podría perfectamente gestionar una oficina, un trabajo coordinado. Hay una ministra muy accesible, muy bien preparada. Es decir, falta gestión, Javier. Pues claro que sí, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Tener buenos resultados con esto de la política pública, ¿verdad? Que esperamos que se pueda aprobar por aquí, por la municipalidad, para poder hacer que nuestros derechos sean más respetados aún, ¿verdad? Que se sabe que en la mayoría sí son respetados, pero que siempre hay ciertas problemáticas que debemos resolver. Y es por eso que hoy estamos alzando nuestras voces, ¿verdad? Para que esto se pueda cumplir. Según la participación de ustedes, ¿hubo anuencia por parte de la corporación? ¿Considera que sí esto va a ser muy fácil para que se pueda aprobar la misma? Bueno, quizás no sea del todo fácil, ¿verdad? Porque siempre tiene sus dificultades, sus tropiezos, etc. Pero a mi parecer yo siento que sí puede que sea aprobado porque hemos estado trabajando mucho en eso. Ha sido un gran equipo que ha estado haciendo esto de la política pública. ¿Te le interesa a ellos? La verdad que yo sí pude ver algo de interés y yo siento que si lo revisan muy bien y todo, se van a dar cuenta de que es algo muy congruente, algo muy importante y que sí es muy beneficioso que esto sea aprobado. Luis Eduardo del Arca en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios. Regresamos a Estudios. Regresamos a Estudios. Regresamos a Estudios.